¡Hola! Bienvenidos a mi canal, La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando cómo preparar un rico arroz con leche con sabor a chocolate. Y para prepararlo, estos son todos los ingredientes que voy a estar usando. 2 tazas de arroz, 1 varita de canela, 3 tablillas de chocolate abuelita, 1 taza de azúcar, 1 taza de leche condensada o 1 latita. 6 tazas de leche, leche de galón y 4 tazas de agua. Y lo primero que voy a estar haciendo es enjuagar el arroz. Lo vamos a estar enjuagando unas 2 o 3 veces para después ponerlo a cocinar con el agua. Aquí ya se está calentando el agua, le voy a estar agregando la varita de canela y el arroz ya lavado. Y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio alto hasta que se le consuma el agua. Y después de 15 minutos a fuego medio alto, ya se le consumió el agua al arroz. Lo estuve mezclando de vez en cuando para que no se pegara y no se ha pegado hasta ahorita. Le voy a estar agregando las 6 tazas de leche. Lo voy a mezclar. También le voy a estar agregando las 3 tablillas de chocolate, las cuales las estuve partiendo en 4 pedazos. Las pueden partir en 4 o solamente en 2. Y lo vamos a dejar que se siga cocinando, mezclando ocasionalmente para que no se vaya a pegar. Y mientras hierve se le va a ir desbaratando el chocolate. Después de que le estuve agregando la leche y el chocolate, ya pasaron 15 minutos y le he estado mezclando de vez en cuando. El chocolate ya se le desbarató. Y ya está hirviendo. Si ven así va quedando. Ahora le voy a estar agregando la taza de azúcar. Y la taza de leche condensada. Y a partir de este momento ya le vamos a estar mezclando continuamente para que no se pegue. Ya que el azúcar y la leche condensada puede hacer que se pegue más fácil. Por eso es que se la agregamos ya al final. Y lo vamos a dejar cocinar hasta que se le consuma un poco más la leche. Ya pasaron otros 15 minutos después de que le agregué el azúcar y la leche condensada. Y aquí ya está nuestro arroz con leche con sabor a chocolate abuelita. Y así quedó. Ya le voy a estar apagando al fuego. Depende como lo quieran ustedes de seco. Así mismo lo dejan hervir. A como está ahorita no está ni tan seco ni tan líquido. Ya le voy a estar apagando al fuego para dejarlo enfriar. Aquí ya serví unos tazones de arroz con leche con sabor a chocolate abuelita. Lo pueden servir así en tazones o en una copa. Espero y se animen a preparar este rico arroz con leche con sabor a chocolate abuelita. Chocolate rice pudding. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó denle un like. Compártanlo con amigos y familiares. Y suscríbanse a mi canal. Ahora lo voy a estar probando. Como ven quedó bien cremosito. Ya frío se ve que está un poco más seco que cuando estaba caliente. Quedó riquísimo. Está muy cremoso y el arroz ya está muy suave. Está muy cremoso. Gracias por ver el video.